Bien, pues un año más tenemos la satisfacción de recibir en el Cabildo de Gran Canaria a la Lucía Sueca. Esta es una tradición que ha merecido la pena mantener como símbolo de hermanamiento entre el pueblo canario, el pueblo Gran Canario y Suecia. El turismo nórdico es ciertamente muy importante para la isla de Gran Canaria y esta tradición que ya lleva 51 ediciones es muy importante que la familia Sánchez Araña ha impulsado de manera decisiva para mantener esta relación que en mi opinión es muy cordial, muy agradable y que sin duda refleja esa gran hospitalidad que los Gran Canarios siempre ofrecemos a los suecos y buena prueba de ello es que ellos repiten muchas veces el destino turístico de Gran Canaria. Es una casa con 51 años, ¿no? De la elección de la reina, los leones y el periódico. Sí, 70 años, y 51 años. Sí, tengo algunos especiales, porque mi hija, mi hija está maravillada con el... Así que mis hermanos tienen un poco de sangre. Así que mi hija, ¿no? Es el Gobierno de la isla, tenemos la sesión aquí en el barco. ¿Tienso? ¿Puedo dar un regalo de Suecia? Gracias. Gracias, gracias. Te puedo decir sobre esto. Estas son las esculturas que han hecho en Luleå por 25 años. Es muy hermoso. Es muy hermoso. Por supuesto. Sí, es genial. Es diferente. Muchas gracias. Un placer.